¡Buenas gente! Hoy volvemos a Subnautica, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Temporada. Y oro, tenemos oro para 4 series. Y luego lo de siempre, titanio para hacer 4 megabases. Una salvajada. Tenemos esquilmada esa zona central del mapa. Vale. Tengo un montón de taquillas para almacenar todo lo que podamos encontrar aquí. Y debería haber una de útiles, efectivamente. El deslizador submarino, no sé yo hasta qué punto lo vamos a necesitar, pero bueno. Mira, el cuchillo me lo llevo. ¡Hostia! Me traje la termocuchilla desde la base. Bueno, pues nada. Herramienta guía, la hice por probar. Me parece una... En fin. El escáner me lo llevo. La herramienta de reparación me la llevo. El cortador láser también, por si acaso. La tablilla morada... Claro, es que realmente ahora vamos a explorar la isla. Entonces, por ejemplo, el cortador láser y la herramienta de reparación no me van a hacer falta. El escáner posiblemente sí. El deslizador submarino, no. El foco me vendría bien. El constructor de hábitats, no. Y yo creo que ya. O sea, yo creo que con esto... Yo ya. Yo con esto ya, eh. Para poder cargar lo máximo posible. Que, por cierto, sigo con las aletas de recarga. Que no son tan rápidas como las aletas ultradeslizantes. Pero que me ahorran un montón en baterías. O sea, no uso... O sea, no recargo baterías de normal, de general. Porque ya con lo que vas nadando... Por ejemplo, el deslizador submarino... No le he cambiado la batería desde ni me acuerdo ya. Vale, tenemos ahí la instalación alienígena. Pero habría que explorar la isla en sí. Vale, eh... Claro, yo quejándome del rendimiento de la base. Porque tenemos una mega estructura. Pero estamos en la puta isla. Y me va a 40 FPS, ¿sabes? Que a ver, el rendimiento es el que es. Ni más. Ni tan mal. Pues nada, vamos a echarle un ojo a las cuevas. Vamos a subir a esta montaña. A ver qué narices hay. Vamos a tirar también de... Estos estaban más que analizados, ¿no? Los pájaros sí que me doy cuenta que... Que algo vi. Vale, el foco. Que llevo 20 siglos diciendo en la serie... Tenemos que hacernos un foco. Tenemos que hacernos un foco. Pues aquí tenemos el puto foco. Vale, parece que se puede ir para abajo o para arriba. Vamos a tirar para arriba. E insisto que aquí debería de haber material. Bueno, material... E hijos de puta. ¡Madre mía! ¡Eh! Bueno. Vergüenza me daría morir por estos pringados. También te digo. Vale, de la flora... Nada de nada. Ya empiezo a ver menas por ahí, ¿eh? Estoy escuchando una araña y me está poniendo bastante nervioso. O sea, no hacen una mierda de daño realmente. Pero me da bastante asco en general el tema arañas. Vale, diamante. ¿Qué más? Litio. Diamante y litio. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Oro. ¿Qué es lo que más necesito? ¿Qué es lo que más necesito? Oro. Que es lo que... Claramente el oro es lo que más necesito. Hay tal cantidad de recursos que, vamos. Tardaría 700 horas en recogerlos todos. Vale, vamos a tirar para arriba. Sí, hombre. Me voy a poner a recoger sal, ¿sabes? Cuando ahora directamente ponemos una... Una depuradora y sacamos agua y sal ahí, las que queramos y más. Ponemos unas cuantas y ya el sal es recurso infinito prácticamente. Igual que el agua. O sea, me he venido hasta aquí arriba para no encontrar nada. Pero literalmente nada. Espera, vamos a subir a la monta... Bueno, sí. O igual nos quedamos quietos antes de partirnos en la crisma, ¿no? Ya que estoy, vamos a... Espera, por aquí he subido. Por aquí he subido. Estaba el pedazo de sal. Por ahí no hay nada. Pero igual por aquí sí. O he subido por aquí. No, no, no. Por aquí no he subido porque no hay sal. Mira, para algo ha servido ese bloquecillo de sal, ¿no? Vale, por aquí se puede bajar. Y por aquí también. Claro, quiero echarle un vistazo en general a todo. No quiero que se me pase nada. Pero espera un momento. Ah, bueno, claro. Subí por ahí y este es como... Se va al mismo sitio. En resumen. Entonces vamos a explorar antes esta cueva. Y pillar... Pues todo el litio que veamos. Qué mal, no nos va a venir, la verdad. Que a ver, tengo de todo en base, pero... Nunca está de más. Nunca está de más tener algo de... Algunos cientos de recursos extra, ¿no? Por si se me ocurre alguna mega construcción y bajar el rendimiento un poquito más. Si ya lo queremos hacer injugable, ¿no? Vale, nada. La fauna, por lo que veo, o sea, la flora, perdón. Más de lo mismo. Lo que hay aquí ya lo tenemos. Ya lo tenemos fichado. Recolectado y cultivado en base. Es como una puerta esta mierda, ¿no? Igual... ¿Qué coño? Oh. Insertar cubo de iones. No tengo de eso, ¿no? No, no tengo de eso. Pero bueno, cuando encontremos algo que se llama cubo de iones, entiendo que habrá que venir aquí. Tiene un sentido, tiene una lógica esto. De momento ni puta idea, pero ya se la encontraremos. De momento tengo una tablilla morada y hay otra en el almacén de la base. De la base esta que tenemos aquí en la isla. Y las tablillas moradas, creo recordar que las pedía la propia base para dejarte acceder a las zonas de la misma. Mira, más litio, más litio. Es la cueva del litio. Sobre todo litio. Aparte de algún diamante. Pero en su mayor parte, litio. Litio, litio, más litio. Litio y diamante, oye. Pues son dos recursos que nos pueden venir muy bien. El oro ya igual no tanto, pero... Si se busca diamante, no es una zona demasiado difícil de acceder. Ya empiezo a ver demasiada cueva. Vale. Hijo de puta. Bueno, a esto sí que no, ¿eh? Me podría haber traído botiquines ahora que lo pienso. Pero bueno, malo será. Vamos a seguir pillando todo. Joder, a ver, me traje espacio de inventario. Pero igual tenemos que hacer un par de viajes a dejar mierda. Igual hay que hacer un par de viajes. Y luego que me acuerde dónde está. Hostia, pero esto está llenísimo, tío. Aparte de que parece enorme. Parece no, es enorme. Bueno, tenemos espacio todavía. Más litio. Entiendo que igual esto es lo que vi antes. No. Vale, otra tablilla morada. Porque se podían craftear. Pero yo creo que con las que encontramos por aquí podremos... Podremos ir tirando, digo yo. Vale, vamos a tirar para la cueva. Aunque bueno, casi podríamos ir tirando a dejar mierda. Casi podríamos ir tirando a dejar mierda. Vamos a ir por aquí y tres aún me pillo. Mira, uno. Dos. Y, por ejemplo, aquí. Tres. Alguno se me va a quedar atrás fijo. Alguno se me va a quedar atrás fijo. Aquí ya estábamos antes, ¿no? Madre mía, mira todo este material. Mira todo este puto material, chaval. Es que está la cueva llena. Vale, vamos a dejar mierda y volvemos a por esto. Que no creo que quede mucho. Solamente esta parte de la cueva... Esta parte baja de la cueva, ¿no? Vale, ahí está el rápido. El rápido segundo. Recordemos que el rápido primero se fue la mierda. Vas a tener que dejarte algo para indicarte una referencia. No, no creo. O sea, podría llevar... Podría utilizar la mierda esta. Me podría haber traído el señalizador este de balizas. Ahora que lo pienso. A ver. Apartamos esto. Hostia, ha hecho el ruidito este del hijo de puta. El que se teletransporta. Que no os voy a mentir. No me causa demasiadas buenas vibraciones. A ver. La isla en sí es grande. Bastante más grande que la anterior. Y bastante más interesante también. Que la científica. La que tenía las bases y tal. Aunque bueno. De momento aquí tampoco hemos visto ninguna receta de nada. Muebles o así. Pero bueno. Muebles creo que tenemos bastantes ya, ¿no? A ver. Vamos a subir. No, coño. Hijo de puta. Venga ya, tío. Ya. Vamos a ir soltando. Me da igual realmente en qué taquillas meterlos. Lo que sí, las tablillas moradas las vamos a dejar en la de herramientas. O eran, ¿cómo eran? Útiles le llamé, ¿no? Útiles. Vale. Tres. Tenemos tres ya. Tenemos tres. Y de momento hay batería. Así que nada. Lo que sí, nos vamos a tomar una merendola. Para reponer fuerzas. Merendolilla para reponer fuerzas. Y volvemos otra vez. Hay que recordar que hay que ir a las partes bajas de la cueva. Aunque igual hay otra cueva. Porque recordad que venimos por ahí, de esa zona. Entrar entré aquí. Y me fui hacia arriba. Y luego acabamos en el otro lado de la montaña. Pero igual es el mismo sistema de cuevas. O no. No tiene nada que ver. No, porque no había agua. Claro. Vale. Pues es bastante más grande de lo que en principio parecía. Pero bueno. Aquí nos damos un... Un paseillo rápido. Tiene pinta... Pinta de que hay material por ahí chulo. Pero bueno. Para explorar esta parte. Casi mejor me voy a traer la... El deslizador, ¿no? A ver, compañero. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Uno contra uno, hijo de puta. Toma. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Nada. Absolutamente nada. Entramos por ahí. Esto está hueco, básicamente. Pero parece que en el fondo tenemos cositas. En el fondo tenemos cositas. ¿Qué cositas tenemos? Pues vamos a echarle un vistazo. Pero insisto, aquí... Deslizador. Sanguijuela arbórea. No sé si podía pillar muestra de esto. No. ¿Y lo podía analizar? Está sin analizar todavía, vale. Sanguijuela arbórea. A ver qué más hay por aquí que no haya analizado. Arbusto de caverna. Palmera azul. No me suena tener palmeras azules. Vale. Me llevo una por si acaso. Palmera azul. Arbusto de caverna. Arbusto de caverna. Vale, mira. Litio. Más litio. Es la cueva del litio, definitivamente. E insisto, aunque seguramente algo me dejaré atrás en algún momento. Es inevitable. Eh, te he visto. Todavía sigue, ¿no? Sí, 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 sí. Hostia, y tiene pinta de que aquí hay cositas interesantes, ¿eh? Vale, aquí nos tendremos que traer el aerodeslizador. Aéreo, ¿eh? Aero deslizador. El deslizador submarino, coño. Vamos a ver. Oro. Y más litio. Nada, vamos a la otra cueva. A la de la parte del más allá, ¿no? Debería reparar el rápido segundo para que no se vaya a la mierda como el rápido primero. El rápido primero fue más complicado que eso. El rápido primero fue un leviatán que se salió de su zona. Estaba pelando todos los biomas de algas gigantes para tener visibilidad. Y pelé prácticamente todo el mapa. Y un leviatán decidió darse un paseo a la zona segura. A la zona inicial, de hecho. Me pilló en la zona inicial. El hijo de puta. Pero bueno, ya habrá venganza. Ya habrá venganza. De salud voy de puta madre. De salud voy de puta madre. Aparte tenemos la base aquí al lado. Tenemos la base aquí al lado y no pasa absolutamente nada. Está todo completamente bajo control. Está todo bajo control. Hasta que deje de estarlo. Pero hasta que deje de estarlo, sigue bajo control. Vale, vamos a ir desde la cueva. Porque creo que no entráramos a la cueva. Subimos directamente, ¿no? Lógicamente, porque si no, no se puede hacer nada, ¿vale? Vale. Bueno. Me la pela un poco que sea de noche, porque tenemos el foco. Aunque me voy a cambiar a cuchillo. No vaya a ser que empiece a consumirme la batería. Simplemente por llevarlo equipado. Que no sería extraño, ni mucho menos. ¿Qué es eso morado de ahí? Ese... Ah, pues mira. Aquí también tenemos sacos de gel. Que no voy a pillar, porque insisto. Tenemos sacos de gel en... Los cultivo en la base. O sea, tengo todo el gel, todos los sacos de gel que quiera. Pille unas muestras y ya tenemos cultivo de sacos de gel en base. De hecho, creo que tenemos ya cultivo de todo lo que se puede cultivar. Salvo que descubramos nuevos materiales en alguna de las zonas más avanzadas. A las que todavía no he ido. Las más profundas. Vale, nos vamos a pegar la pateada otra vez. ¿Cuánto está? 66. Bueno, venga. Ni tan mal. Se ve un poco chunguilla la nave desde aquí, eh. En plan... Puerca, me refiero. Gráficamente. Y esto... Era hacia abajo, ¿no? O por aquí ya habíamos estado. Va. Tiene que llevar... Vale, nada, nada, nada. Esto es todavía la propia cueva. Ahí abajo, de hecho, es de donde acabábamos de salir. Entonces va a haber que subir. Bueno, si la iluminación está alienígena. Se supone que debería permitir ver algo. A mí que me perdone el ingeniero alienígena, pero... Tendría un par de sugerencias, eh. Estaban por ahorrar luz, ¿no? Vale, vamos aquí. Y deberíamos de andar cerca. ¡Quieto! ¡Ey! ¡No! Vale. Vale, sigue bajo control. Aunque parezca que no... Está completamente bajo control. Ya estamos en la cueva en la que queríamos llegar. Así que vamos a empezar a pillar material. Y sobre todo, vamos a tener... Cuidadillo. Con estos saltos arriesgados. Vamos, el parkour lo dejamos para otra ocasión. Yo ya me veía... Vamos, aplastado en el fondo del cañón. En el fondo de la montaña. Aquí esto, diamante... A ver, aquí tenemos otro. Diamante, oro y litio. O sea, es el sitio. Aparte con la cantidad... A ver, no digo que con la cantidad que haya aquí. No tengas que necesitar más ese material. Porque al final vas a gastar un montón de todo, pero... Sobre todo si haces bases como las mías. Pero, joder. Lo que es para cuatro rollos de equipo y avanzar en la historia... Cuidadillo, ¿eh? Porque ya solo diamante... Creo que he encontrado más... Casi, casi he encontrado más diamante aquí... Que en el resto de zonas en las que he buscado hasta ahora. Vale. Estoy escuchando una mierda y araña de esas. Bueno, ven aquí. ¿Cómo le he hecho la trama, eh? ¿Cómo le he hecho creer... Que iba a quedarme quieto? El ingenio humano ganándole a las putas bacterias alienígenas. Vale. Esto sería el fondo de la cueva, ¿no? Correcto. Árbol bulbo que también tenemos. Es una tontería, pero el esquisto... Sí, vale. A ver si va a resultar que no teníamos el esquisto analizado. El litio y eso sí, vale. Pero creo que esta no es todavía la caverna que habíamos visto llena hasta arriba. Tía, ojito. Tía, ojito que ya... Van a hacer falta tres viajes para vaciarse todo. Madre mía. Pues hay aquí material para aburrir. Pero tiene que haber alguna entrada más fácil a esto, ¿o qué? Mira, 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 mira. Es que todavía hay que bajar por aquí. Y ya estaría. Inventario repletito. Vale, y todavía queda un montón de material, ¿eh? Fijaos, todas las paredes. Fijaos todas las paredes. ¿Y a dónde se supone que lleva esto? No hay manera aparente de... Vamos a desandar el camino. A ver dónde coño nos lleva. Claro, a otra cueva. Donde seguramente ya he estado, ¿no? Va, pues nada. No hay más tablillas moradas. Eso sí lo hemos visto. Solo hay material. Solo hay material. Entonces, eso, el material está bien, pero lo puedo pillar yo más de tranquis. Ya fuera de cámara. Me puedo pasar por aquí si me hiciese falta. Insisto que tengo los almacenes llenos a rebosar. De todo lo que he pillado ahora. Diamante, litio, oro. Tengo taquillas y taquillas llenas hasta arriba. Así que nada. Vamos a salirnos de aquí. Perfecto. Sería muy salvaje. Muy salvaje no sé, pero seguro que me acabo partiendo la cara. Me conozco y conozco mis habilidades. De muerte súbita. Verás. Verás. ¡Uy! Madre mía. Vale. Vamos allá. Ahora sí. Vamos a pillar... Bueno, vamos a dejar toda esta mierda. Pillar las tablillas moradas. Algunas herramientas. Y nos vamos al... Nos faltaría todavía la parte submarina. Insisto. Pero bueno. La parte submarina de la isla. Pero de momento vamos a entrar en la instalación alienígena. ¿Qué era el plan para hoy? Bueno, el plan para hoy era todo. La isla. Explorar la isla. Y entrar a la instalación. Bienvenido a la instalación, Capitán. Vamos a ir dejando. ¿Y el cañón de repulsión y el rifle de éstasis? Yo creo que no, eh. Vamos ahora a la estructura alienígena. Todavía no he entrado... O sea, entramos, pero a lo que es el recibidor y ya no salimos. En un directo anterior. Ahí está. Preparamos esto. Una merendola. Vamos a recultivar. Que quiero comida cuando salga. Ahí está. Vamos allá. Foco. Herramienta de reparación. Herramienta láser. Escáner. Y test... O cuchillo. Y tres tablillas moradas. Vamos a ir recargando un poco el foco. Que podría haber cambiado la batería. Perfectamente. Pero... Ya saben. De donde no hay, no se saca. Y estos también... A ver. Yo creo que tienen bastante. Vamos a asustar al bichejo este. Que parece bastante... Poco hostil. Lo tengo escaneado. Hostia, pinta más asquerosa tiene. Parece el puto alien. ¡Eh! Esto acerque ese hijo de puta. Casi... Casi lo vamos a dejar tranquilo. Que no quiero problemas. Vamos allá. Tenemos ahí la entrada. Y a ver qué narices tiene la estructura alien dentro. Vamos a ver. Escáner en mano, por supuesto. Todo lo que veamos que me parezca raro, le pasamos el escáner. A ver. Raro me parece todo. Pero... Que me deje pasar el escáner, básicamente. Que por cierto, ¿cuánto hace que no autoanalizamos? Terminal de datos. Descargar datos. Idioma desconocido. Intentando traducción. Descubierto dentro de la instalación alienígena, no fue posible traducir nada de información útil. Sin embargo, los análisis han mostrado algunos datos del propio dispositivo. Es probablemente un ordenador bastante sólido, a pesar de que no está claro cómo interactuar con él. Al acercarse, empieza a producir ondas de radio de baja frecuencia que contienen patrones de datos complejos, pero reconocibles. Es probable que la especie alienígena que diseñó esta tecnología evolucionase o seleccionase genéticamente aparatos sensoriales para escuchar y entender la información que es transmitida por el dispositivo y responderle. La energía mental necesaria para realizar este tipo de telepatía podría implicar que los diseñadores eran psicológicamente considerablemente más desarrollados que el humano común. Evaluación, se requieren más datos. Vale. El asunto es que ya... Esto ya lo tenemos, ¿no? Ese es el asunto. Tu mejor posibilidad para interactuar con esta instalación es accediendo a la sala de control de la sección en la sección inferior. Vale, ¿qué tenemos aquí? Cubo de iones. Eh, espera, esto no era lo que había que meter en la parte alta de la isla. Esta sustancia mineral verde no figura en la tabla periódica y tiene una habilidad sin precedentes para almacenar una gran cantidad de energía iónica en él. Probablemente crece de forma artificial. Su apariencia cúbica sugiere que ha sido cortada de una pieza mayor. Cada cubo contiene la energía iónica equivalente a 5 kilotones de TNT. Bajo las condiciones correctas, la energía podría ser liberada de manera controlada. Es probable su aplicación en baterías, pero requeriría una fuente sustancial de energía para ser recargadas. Evaluación, recurso de energía importante. ¿Me lo puedo llevar? Sí. Hostia, tremendo, ¿eh? Tremendo cubazo. Pero era el cubo de iones el que había que meter lo que nos pedía en la parte superior de la isla. Así que ya tenemos con qué andar ahí. El análisis de los patrones de los muros no puede determinar si su función es estética o funcional. Se requieren más datos. Bueno, pues poco a poco. Mira, otro cubo de iones. Terminal de datos. Idioma desconocido, intentando traducción. Esquemas de plataforma de ejecución. Estos datos parecen ser un esquema multidimensional de algún tipo. Mapeando el patrón al espacio tridimensional, es posible conseguir un entendimiento básico del funcionamiento interno de la instalación. Material de construcción. El material desconocido con el que está construida la instalación está identificado como una amalgama de metales ultra resistentes no reactivos, sintetizada con materiales ajenos a este planeta. No parece que pueda ser dañado o destruido por ningún medio conocido. Energía. El esquema indica que el arma está alimentada por una planta de energía autosuficiente, localizada en algún lugar del planeta. No figura su localización, pero hay pruebas de que los diseñadores intentaron usar la energía térmica natural del planeta. Diseño. La instalación consiste en una sección superior de ingeniería donde este esquema fue encontrado y una sala de control a la que se accede por un ascensor de seguridad sellado o por una piscina lunar submarina. Control. La sala de control en la sección inferior alberga la única forma conocida para interactuar con la instalación. Sin embargo, el esquema no detalla los procedimientos de operación o las medidas de seguridad instaladas. Vamos, que no vamos a la aventura. Vamos, que no vamos a la aventura. Ya la tecnología. Control de campo de fuerza. Esto es sólido, me puedo... ¡No! Ah, es agua. Joder, madre mía, tío. Pensé que era como una especie de escudo o así. O sea, que esto es agua. Vale, esto es agua. ¿Y aquí por dónde? ¿A dónde coño se va por aquí? Estamos en el agua, ¿no? O sea, en la parte baja de la instalación. Hostia. Eso no es mío, ¿eh? Vale, habrá que traerse aquí al fondo. Habrá que traerse... Bueno, habrá que traerse nada. Que yo creo que llegamos ahí fácil, ¿eh? Pero estaría bien tener el rollo de submarinismo. Que aún así no pasa nada. Porque podríamos bajar en el rápido. En el rápido segundo. De hecho, creo que podríamos traer el rápido aquí. Si está la puerta abierta, ¿no? Es tontería bajar otra vez. Bueno, mira, ya sabemos por dónde salir. Para no volver a desandar todo el camino. Vale, ¿por dónde había entrado? Por aquí, ¿no? Sí. Eso parece. Veamos. Me ha parecido ver... No. No me ha parecido ver nada. Olvídense. Mira, otro cubo. Y van tres. ¿Y qué cojones es esto? Rifle alienígena. Rifle antiguo. Con una gran similitud a la forma de las armas humanas, este dispositivo debió ser diseñado para un usuario humanoide. Si los alienígenas que construyeron esta estructura eran humanoides o lo usaban, es incierto. Lo que está claro es que consideraban necesario defender esta instalación con precaución. Por precaución. No se aprecia una forma evidente de extraer el rifle del contenedor. Me ponen el arma para darme las ganas y luego no me dejan usarla. ¿Qué mal? Vale, se puede subir, pero también se puede mirar qué cojones hay aquí, ¿no? Poderse puede subir por esas escaleras, parece. Vale, esta no es como... Esto es como una especie de... Parecido a la estructura que hay en la montaña, ¿no? Yo juraría. Yo juraría que se parece un cojón y medio. A la estructura que hay dentro de la montaña, en la parte superior. De hecho me deja... Porque no he visto controles, ni he visto... Ah, mira, arco alienígena. Seguro que el que estaba en la montaña, seguro que también lo podríamos haber visto. Arco alienígena. El propósito de esta estructura es incierto. Teoría sobre su funcionamiento. Rol religioso o ceremonial. Aplicaciones industriales. Red avanzada de transporte. Evaluación. Se necesita más investigación. Hombre, tiene pinta de... A lo Stargate, ¿no? Quienes hayáis visto esa serie. Que deberíais ser todos. Porque tremenda serie. Por lo menos las primeras. SG-1 y Atlantis. El... Universe... Este... Meh. Fue un poco meh. Vale, ¿y qué tenemos aquí? Otra tablilla... Oh, ahí está. Otra tablilla morada. Que, por cierto, no hemos utilizado ninguna. Creo que una... Para entrar en la instalación. ¿Puede ser? Me suena. Me quiere sonar. Dispositivo alienígena. Dispositivo del juicio final. Los análisis indican que este dispositivo contiene el potencial energético para destruir todo el planeta. Junto con la mayoría del sistema solar. Afortunadamente, se ha averiado. Pues menos mal, ¿no? Ahí hay una especie de escudo. ¿Y por aquí? Por aquí no hay absolutamente nada. Vale, ahí está el dispositivo que puede acabar con todo... Con toda la civilización. Si nos apuras... Los asesores indican que la sala de control de la instalación está tras esa puerta. ¿Vale? ¿Y cómo desactivo yo esta mierda? Pregunto. Vale, o sea, hemos llegado hasta esta puerta... Ah, vale. Insertar tablilla. Perfecto. Entonces. Y ahí abajo partimos de la base de que no hay nada. Y aquí habría que verlo. Núcleo de energía. Nos deja analizarlo con el escáner, a ver qué sacamos en claro. Descargas de datos. Núcleo de energía. Un dispositivo que contiene la energía equivalente a una detonación nuclear de 100 megatones. La cual puede ser canalizada a través de la instalación y dirigida contra las naves sobre ella o curvada por la atracción gravitacional del planeta para atacar a los objetivos en órbita. La alimentación se realiza a través del terminal conectado, permitiendo que el dispositivo se desactive si es necesario. Actualmente está funcionando sin parámetros, sugiriendo que apuntará a cualquier nave al alcance. Cosa que le pasó a nuestra propia nave y a la que nos vino a rescatar. Ya la hemos leído. ¡Hostia! El panel de control está transmitiendo un mensaje. La traducción dice Los sujetos infectados no podrán desactivar el arma. Este planeta está en cuarentena. Vale, o sea que estoy infectado. Traduciendo transmisión de fondo, descargando sumario en la base de datos. Ubicaciones de las instalaciones alienígenas. Intercetamos datos de fondo sobre instalaciones alienígenas más alejadas en algún lugar del planeta. Centro de investigación de enfermedades, profundidad 800 metros. Lugar, sistema de cuevas, con un amplio registro de restos fósiles, suroeste de la plataforma de ejecución de la cuarentena. Función, estudio de especímenes vivos. Objetivo, sintetizar el antídoto para la bacteria altamente infecciosa, denominada CARA. Planta térmica, profundidad 1200 metros. Lugar dentro de una enorme formación natural de roca en una zona de actividad volcánica intensa, cuya función es generar energía para todas las instalaciones locales. Santuario A, datos dañados. Santuario B, datos dañados. Laboratorio periférico, datos dañados. Instalación de contención primaria, datos dañados. En caso de una fuga, los procedimientos de seguridad de cuarentena serán automáticamente aplicados con efecto inmediata. Las plataformas de ejecución de la cuarentena atacarán todas las naves que entren o abandonen el planeta para prevenir la propagación de la infección a otros mundos. Vale. Vale, o sea que nos han dado pistas de más instalaciones de estas. Y aquí habrá que venir luego desactivar el láser, que ahora mismo, como estamos infectados, no me deja. Detecta que tengo el puto virus y no me deja apagar el rayo. Cosa que hay que hacer, porque si no, de nada sirve construirse otra nave para que te derribe otra vez la misma arma antiaérea. Bueno, antiespacial más bien. Si, hemos venido aquí a descubrir que no podemos apagar el láser. Pero también nos han dado... ¡Ustias, madre mía, tío! No sé por qué me la juego así, la verdad. Lo que hemos descubierto en esta instalación es que hay más instalaciones. Y lo más importante... Que estamos infectados y no podemos desactivar el arma hasta que nos curemos. Que ya sabíamos que estábamos infectados de alguna mierda, pero... Eso. Vamos a echarle un vistazo, de hecho, a la instalación que tenemos aquí delante. Porque al final tampoco hemos pillado absolutamente nada. Bueno, cubos de iones que ya veis vosotros. Por cierto, hay que llevarse uno de estos cubos de iones a lo alto de la montaña. A ver qué cojones pasa, ¿no? Y vamos a echarle un vistazo, antes de nada, a esto. Porque eso tiene pinta de instalación. Esto tiene pinta de instalación. De hecho, eso de ahí arriba no es un puto portal. Espérate que no la liemos. Vamos a darle así una vueltecita por el alrededor. Pero espérate que no la liemos, porque no veo entradas posibles. A ver si voy a estar aquí perdiendo oxígeno y haciendo el parguela. Capaz soy. ¿Qué te digo? Estructura sellada. Sí. Definitivamente la estructura está sellada. Y aquí otro de esos portales, tío. Pues nada, yo creo que llegamos a la superficie. O sea, nos da tiempo perfectamente a llegar a la superficie y ya vamos nadando. De hecho, después podríamos pillar el deslizador submarino para bajar antes. Las próximas veces que haya que... De hecho, este de aquí, ni siquiera le hemos echado un vistazo. Pero imagino que si tenemos la misma suerte que con el anterior... Va a ser otro tanto de lo mismo. No me hagas liadas, tío. De verdad. Me da muy mal rollo este bicho. El que se teleporta, tío. Eh, eh, para que aquí hay cosas. No, falsa alarma. Pues nada. Vamos a llevar uno de esos cubos de iones. Arriba, a ver. ¿Será como abrir un viaje rápido de entre instalación e instalación? ¿O será un portal hacia otra parte del mapa? Con el cubo de iones. Vamos a probar. Vamos a probar porque hay un portal que te daba la opción de meter un cubo de iones en esta propia isla. Entonces vamos a descubrir, a ver qué cojones pasa. Si me lleva a alguna parte o qué. Vale, hemos llegado a la superficie. Próximas veces ya sabemos que podemos bajar directamente con el mini submarino. Y nos dejamos de historias. Vale, simplemente vamos a seguir las lamparitas. Hasta llegar a la parte alta de la isla. Y a ver qué pasa. Vamos a meter el cubo de iones. Y a ver qué pasa. Aquí ya es territorio desconocido. O sea, nunca en ninguna de mis partidas avancé más allá de corretear por la entrada de esta instalación. Ni siquiera había llegado nunca a pillar cubos de iones. Con eso os digo todo. Que yo me acuerde al menos. Vamos. Ahí está. Entonces, también te lo ponen facilillo porque en verdad solamente estás siguiendo el cable. El cable este, tocho. Que te acaba llegando... A la larga te acaba llevando al portal este. Vale, aquí está el portal. Insertamos cubo de iones. Pues sí que tenía pinta de Stargate. El aire. ¿Qué le pasa al aire? Ah, cuando... De... Antes estaba... ¡Oh, ojito! Sí que tiene pinta de portal, ¿eh? ¿A dónde lo vamos a descubrir? Se supone que me tengo que mover o algo. Sí. ¿Dónde coño estoy? Hostia, esto lo habíamos descubierto. Porque esto es una isla. Estamos en el culo del mundo, tío. A dos mil... A más de dos kilómetros. ¿Dónde está la isla científica? Estamos en la isla científica. Debemos de estar dentro de la isla científica, de hecho. Hostias, chaval. Será una instalación de... De estas de... De historias. Vamos a echar un vistazo. Por supuesto. Análisis en... Pistolita de analizar cosas en mano. Sí, sí. Es la isla científica. De hecho, ahí... Ahí es la playa donde nos reunimos, supuestamente. Donde nos íbamos a reunir con los supervivientes. Que luego no había nadie. Hostia, vale. Hemos ido a la otra puta esquina del mundo. Bueno, pues hay una manera rápida de... De viajar entre las dos islas, parece ser. Sabéis, os ubicáis donde estamos, ¿no? O sea, aquí es la isla de los científicos. Donde fuimos a las dos instalaciones para encontrar los planos de los huertos. La comida, que es lo que nos está alimentando. Lo que estamos cultivando para comer ahora. Y ahí en esa playita es donde supuestamente íbamos a quedar con los supervivientes. Vale, hemos descubierto para qué sirven los cubos de iones. Tenemos otros dos cubos de iones. Y tenemos coordenadas, entre comillas. Lo de coordenadas. Más o menos. No son coordenadas exactamente. De... Y no me quiero caer. Me gustaría volver a pillar el portal, de hecho. Para recuperar el... El rápido 2. El rápido 2. Pero claro, a ver dónde cojones. Mira, aquí. No sé por qué. Si hay un portal... O sea, si este portal está aquí, será por algo. Eso está claro. Pero bueno. Tenemos comunicada estas dos zonas. Seguramente ahora... Con las mierdas que nos han dado. Espera, que aquí hay mucha luz. Ahí. Vamos a ver. Bases de datos. Bases de datos. El centro de investigación de enfermedades. Que está a 800 metros. Lugar. Sistema de cuevas en un amplio registro de restos fósiles. Al sur... Sur oeste de la plataforma de ejecución de la cuarentena. La plataforma de ejecución de la cuarentena, que es... Donde hemos encontrado los cubos. Claro, te dicen al suroeste, pero puede estar a 200 metros o a 2 kilómetros. Ok. Vale. Ya estamos otra vez en la isla... Bueno, en la plataforma de ejecución de la cuarentena, como le llaman aquí. ¿Cómo lo ven? Duro. Ahí está. Corre contra la pared. Como un puto crack. Como un puto crack, chaval. Pues nada, vamos a pillar el submarino y vamos a intentar ir a esa supuesta zona... O sea, el material que tenemos y todo ese percal. Me voy a coger el equipo. Voy a cogerme el equipo y queda todo aquí. Lo que es los materiales y demás quedan aquí almacenados. No me los voy a llevar a ninguna parte. Que igual si muero, los pierdo, ¿no? Me extraña mucho que no me haya traído a esta base. Bienvenido a la base, capitán. Ahí está. El cubo de iones me lo voy a llevar. Por si encuentro la instalación. Obviamente. Inútiles. Pero me voy a llevar solo uno. Las tablillas moradas... Me voy a llevar una sola. Porque realmente... Dos. Dos, por si acaso. Venga, tres. Que no ocupan sitio. Me cago en todo. El deslizador submarino... Venga, ¿por qué no? Y ya. Oye, qué cojones. Si me hace falta algo, prefiero tenerlo, tío. El constructor de hábitats no creo que me vaya a hacer falta. Vale. Subimos al Simoth. Nos subimos al Simoth. Y había dicho, desde la plataforma de ejecución... O sea, vamos a la plataforma de ejecución. Nos situamos. Vale. Desde la plataforma de ejecución. Dirección... Sur oeste, había dicho, ¿no? A 800 metros de profundidad. Que podemos llegar con el Simoth. Con tal y como lo tenemos equipado actualmente. Con el rápido 2, perdón. 800 metros... Dirección sur oeste. Vale. Entonces, desde aquí... Dirección... Dirección sur oeste a 800 metros de profundidad. Hay que ir tirando. Claro, estas son zonas bastante profundas ya. Espero no encontrarme leviatanes y demás. A ver, es un aproximadamente, pero peor es nada. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. De hecho, voy a empezar a tirar ya hacia los 800 metros, que no quiero pasármela. ¿Será que los sobrevivientes habrán usado ese portal? No, los supervivientes... No hay supervivientes. Soy el único. Soy el único superviviente. El resto han muerto. Por unas cosas u otras, la palmaron. O por accidentes en el propio... En la cápsula, o por las criaturas. Vale, sur oeste, habíamos hablado. Eh, zona de... Zona volcánica por aquí, eh. Para un momento. Para un momento. ¡Eh! Cago en vuestra puta madre. Me cago en vuestra puta madre. Que he visto ahí algo y no sé lo que es. Me he traído... Me he traído, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Ojo, que estoy en zona complicada, eh! ¿Qué es esto? Cristal de uran... Ah, vale. Menas de estas, ¿no? Estoy en zona complicada. Vale, ya sabemos dónde hay uranita. Menas de uranita. Esto es mío. Correcto, esto es mío. Vale, aquí estaba construyendo una base yo. Seguro. Porque estaba mirando varias ubicaciones de bases. Y claro, como tengo desactivadas... Las historias... Claro, pero a 800 metros, dirección sureste... Ahora si voy por aquí... Ya se van los 800 metros a la verga, ¿por qué? Sois pesaditos, eh. No, tiene que estar... No, vamos a volver. A la isla alienígena, bajamos 800 metros y tenemos que encontrarlo, tío. O sea, tiene que estar al alcance, digamos. Vamos a reparar. Que no quiero quedarme sin minisunmarino. Vale, isla alienígena. De hecho, podemos ir desde el fondo. Porque realmente no hemos bajado hasta 800 metros en sí. O sea, está el tema plataforma. Vale, los bichines que veis de color verde... Es que ya están infectados por la bacteria esa que infesta el planeta. Por lo que hemos podido ver por la historia de la Benghazi y de... No, de la Benghazi, en verdad. Vale, a ver. La instalación alienígena. Volvemos otra vez al punto de inicio. Plataforma de ejecución. Dirección sur-oeste. Anda, mira, cuarzo. Justo lo que necesitaba. Ahora ya sabemos dónde hay grandes cantidades de cuarzo. Para seguir con el tema de la base. Vale, esta es la instalación que veíamos desde la plataforma. Donde hay otro portal. O sea, que nos va... Literalmente, un portal de los que activemos... En una de esas dos instalaciones que no hemos encontrado... Nos va a traer aquí. Fijo. Y a 800 metros. Dirección por aquí. Entonces vamos a bajar. Que igual habría que bajar en picado hasta los 800 metros y luego empezar a dirigirte al sureste. Igual eso es lo que hemos hecho mal la primera vez. Hostia, pero cuidado con los 800 metros, eh. Quiero decir, aquí no se ve un puto pimiento. Pero, claro, ahora que lo pienso... Soy gilipollas porque tengo el radar. Para algo tengo el puto radar, ¿no? Hostia, pero esto que es infinito, tío. No se ve el fondo, eh. Vale, 800 metros, dirección suroeste. Pues no queda otra que bordear esta... Esta zona. ¿Qué cojones? Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre, chaval. Cincuenta y ocho de vida. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Que me dejes. Que me dejes. Para, para, para. Hijo de puta. Hijo de puta, chaval. Ay. Qué hijo de puta. Sí, a ver. Poco hago aquí. Hostia, tío. A ver. No me duele perder el submarino. Porque tenemos material a darle por el culo en base. Ni las mejoras. Porque también tengo material para volver a hacerlas. Pero... Es que hay que ser hijo de puta, tío. O sea, me... ¿Quién me manda también, no? Me... He ido... He ido... De cabeza a morir. Directamente. Bueno, nos queda una... Una larga travesía hasta llegar a la base. También os digo. Y hacernos otro mini submarino. Joder. De hecho, casi... Casi, casi podríamos comer. Casi podríamos comer. Fijaos lo que os digo. Y recultivamos aquí. Y de paso nos llenamos el inventario. O sea, no hacemos viajes en balde, ¿no? Joder, tíos. O sea, a ver... Era visto que... A esas profundidades... Íbamos a comer, verga. O sea... A ver... No hay que ser muy listo para saber dónde te estás metiendo. Pero... Que tengo el corazón a mil... Puff... Vamos a dejar, de hecho, aquí en útiles. Vale, aquí en útiles vamos a dejar... Eh... Todo. O sea, lo que son las herramientas. Y las tablillas... Y el cubo de iones. El deslizador... Me lo tengo que llevar sí o sí. Eh... Quiero o no. Porque... Joder. Y el cuchillo también. El deslizador para poder llegar... Relativamente rápido. A ver, por favor. Ahí está. Que quiero recultivar. Digo que ya de paso que voy... Pues me llevo... Bueno, la semilla. Porque ya que la hemos pillado, ¿no? Luego ya la almacenaré allí en base. Ahí está. No hacemos el viaje en balde, me refiero, ¿no? Y nos vamos para la base. Para el almacén. Que está a 1300 metros. Y con esto, coño, vamos a tardar un rato, pero... Pero eso. Y de hecho, vamos a ir cerca de la superficie. Porque no me quiero encontrar... Pues más bichines. Más de esta fauna tan agradable. Y... Y cariñosa, ¿no? Qué cariño nos ha dado... Ese Leviathan. El hijo de puta. Y ya van dos, ¿eh? El que se cargó al rápido primero... Era un Leviathan de los que hay en el... En la nave giga... En la nave grande. En la nuestra. En la aurora. Pues... Vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en el siguiente.